¡Raméntela! No... ¡Eterus! ¡Ay qué miedo! ¡Suspide! ee Susy Sanna Pidya ya ¡Salga a la cancha! Venga ¡Mirja que esta! las muertas Esa es una cometa. Yo veo eso como está cayendo hasta un lado. Pues marica, ya me dio miedo. ¡Ya! ¡En el cielo! Eso no es una cometa. ¡Está bajando! ¡Mierda! ¿Qué es eso? Viene por usted, Susana. ¡Eh, güey! No, vale, ahí está bajando. ¿Y eso es por donde, Pedro? Vale, está, vale. Pero se metió. Se bajó. Ahí, ahí ya se metió. Ya. ¿Qué es eso?